Gol Belvardas, tu asco Traigo en el alma una pena Al saber que no me quiere Pensar que sobre alfileres Me senté a esperar por ella Si vieran mis pies en vendas De tanto andar tras su sombra Para que si a estas horas Se entrega otro cualquiera El amor no tiene lógica No, carece de entendimiento Yo que me muero por ella Y ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica No, no bastan los sentimientos Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor Yo que puedo hacer Yo que me muero por ella Que me muero por ella No, carece de entendimiento No, no hay nem Una enorme Toda esta No, no Mi alma de tu Y ella se presenta En mi forma con mis manos Y la imaginé tan mía Que olvidé si encendería Como la estaba amando Poco a poco vino santo Que todo era hipocresía Un nido de fantasías Donde me estaba anidando El amor no tiene lógica, no Carece de entendimientos Yo que me muero por ella Ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica, no No bastan los sentimientos Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor Y el amor no tiene lógica, no No bastan los sentimientos Yo que me muero por ella Y ella se entrega a otro cuerpo El amor no tiene lógica, no Es como dormir despierto Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor A ti muy solo me siento sin ti La culpa es toda para mi Me despides de tu cariño Y ahora me ha tocado sufrir Nunca debí tratarte así Me porté mal tu amor, lo herí Te necesito junto a mí Yo no podré vivir sin ti Nunca debí tratarte así Me porté mal tu amor, lo herí Te necesito junto a mí Yo no podré vivir sin ti Y sin tu amor yo no puedo estar Tantas penas me van a matar Y cada instante de mi mente Tus recuerdos no los puedo borrar Y si no vuelves no podré vivir Se morirá todo mi existir Perdóname que hice daño No lo volveré a repetir Y es que tu ausencia me hace mal Viviendo así yo no puedo estar Ven que yo te necesito Se acaba mi suspirar Nolver Vargas Tu astro No lo volveré a repetir Nunca debí tratarte así, me puse mal tu amor y lo herí Te necesito junto a mí, yo no podré vivir sin ti Y sin tu amor yo no puedo estar, tantas penas me van a matar Si cada instante de mi mente, tus recuerdos no los puedo borrar Y si no vuelves no podré vivir, se morirá todo mi existir Perdóname te hice daño, no lo volveré a repetir Y es que conciencia me hace mal, viviendo así yo no puedo estar Ven que yo te necesito, se acaba mi suspirar Dolbel Vargas En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano la copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Me bebí tu recuerdo Me bebí tu recuerdo Y me olvidé de ti Y me bebí tu recuerdo Y en la otra mano la copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Noel Bels Vargas El Astro Otra vez ha regresado la noche Y en mi soledad recuerdo Los momentos que juntos pasamos Cuando yo era su dueño Hoy solo puedo contemplar las estrellas Mientras mi alma se consume de pena Y mis ojos llorando por ella Mi corazón solo desea que vuelva Quiero que vuelvas a estar junto a mi La soledad no me deja vivir Nada consuela este amargo sufrir Que me ha dejado tu partida Regresa amor, regresa a mi No aguanto mas, siento que voy a morir Regresa amor, regresa a mi La soledad no me deja vivir Regresa amor, regresa a mi Siento que muero porque no estas aquí Regresa amor, regresa a mi Devuelveme las ganas de vivir Regresa amor, espero por ti No te valgas Díselo tu Martínez Si la distancia borro los recuerdos Del amor que yo te di Como podré seguir viviendo Si lo eres todo para mi Tan solo puedo contemplar las estrellas Mientras mi alma se consume de pena Y mis ojos llorando por ella Mi corazón hoy desea que vuelva Quiero que vuelvas a estar junto a mi La soledad no me deja vivir Nada consuela este amargo sufrir Que me ha dejado tu partida Regresa amor, regresa a mi Siento que muero porque no estas aquí Regresa amor, regresa a mi La soledad no me deja vivir Regresa amor, regresa a mi No aguanto mas, siento que voy a morir Regresa amor, regresa a mi Devuelveme las ganas de vivir Regresa amor, regresa a mi Si quieres negar tu amor por mí Pero no te sirve de nada Tu amor solo es para mí Te digo a ti La verdad es que se gana Tu amor solo es para mí Si te digo a ti La verdad es que se gana Ciegas no son las estrellas Que nos vieron abrazados Los dos muy enamorados Como locos apasionados Los dos muy enamorados Como locos apasionados No, Iber Vargas Si me sintiera caer Que las fuerzas me faltaran Recordaría tu mirada Por Dios dime que me amas Recordaría tu mirada Por Dios dime que me amas No te avergüences mujer Porque ves que un pobre te ama Solo quiero que comprendas Que en el corazón nadie manda Solo quiero que comprendas Que en el corazón nadie manda Por más que quieras decir Que en el corazón nadie manda Que no me quieres conmigo Por más que quieras callar En el corazón nadie manda No me podrás olvidar En el corazón nadie manda Por más que quieras decir En el corazón nadie manda Que ella no me quiere en mí En el corazón nadie manda Por más que quieras callar Y yo sé No me podrás olvidar En el corazón nadie manda Por más que quieras decir Nolver Vargas Tu astro Si te dieras cuenta Cuánto te amo Me amarías Si te dieras cuenta Cuánto te extraño Me extrañaría He buscado formas para olvidarte Pero no puedo Porque me doy cuenta Que en realidad Aún te quiero Porque me doy cuenta Que en realidad Aún te quiero Sé que nadie como tú Puede hacerme suspirar Porque alguien como tú Es difícil de encontrar Me has enloquecido Con tu manera De caminar Y es que esos ojitos Cuando me miran Me hacen temblar Música 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 Si te decidieras a estar conmigo Toda la vida Música 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 Sé que alguien como tú es difícil de olvidar Sé que nadie como tú puede hacerme suspirar Me has enloquecido con tus maneras de caminar Y es que esos ojitos cuando me miran me hacen temblar Y es que esos ojitos cuando me miran me hacen temblar Hoy me siento triste porque sé que tú te vas Y yo sé que no volverás Y yo sé que no volverás Me voy a quedar sin tu amor en la soledad Porque si ni mi corazón muriendo va Y aquellas palabras de amor donde quedarán Porque yo te sigo queriendo aunque tú no estás No te vayas corazón No te vayas corazón Te muero de amor No te vayas corazón No te vayas corazón Te muero de amor Porque te irás muy lejos Dicen que no me podrás amar Y en el amor no hay distancias Cuando se ama de verdad Me voy a quedar sin tu amor en la soledad Porque si ni mi corazón muriendo va Y aquellas palabras de amor donde quedarán Porque yo te sigo queriendo aunque tú no estás No te vayas corazón No te vayas corazón Que muero de amor No te vayas corazón No te vayas corazón Que muero de amor Contilla Muero de amor Tu astro Porque te irás muy lejos Dicen que no me podrás amar Y en el amor no hay distancias Cuando se ama de verdad Me voy a quedar sin tu amor en la soledad Porque sin ti mi corazón muriendo va Y aquellas palabras de amor donde quedarán Porque yo te sigo queriendo aunque tú no estás No te vayas corazón No te vayas corazón No te vayas corazón Que muero de amor No te vayas corazón No te vayas corazón Me muero de amor Y ahora el swing Del astro No, el verbargazo José Aquiles Oye tu astro Oye tu astro No quiero que me pase lo que le pasó al moren No quiero que me pase lo que le pasó al moreno Él estaba acostado con la mujer del seren Él estaba acostado con la mujer del seren El sereno llegó Y su puertita abrió El sereno llegó Y su puertita abrió Estaba todo oscuro Y enseguida se acostó Estaba todo oscuro Y enseguida se acostó Abrazar su mujer Que oiga bien lo que agarro Abrazar su mujer Que oiga bien lo que agarro Era el moreno Estaba tierno Era el moreno Y estaba tierno Con la mujer del seren Con la mujer del seren Ese golpe mami ahí Ahí, 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 ahí Lleva 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 Se dio un susto tan grande que a su abuelita llamo Se dio un susto tan grande que a su abuelita llamo Se buscaba la puerta pero jamás la encontró Se buscaba la puerta pero jamás la encontró El sereno era tan grande y tan fuerte como Sansón El sereno era tan grande y muy fuerte como Sansón Se dio un tremendo empujo que a la cama lo mandó Se dio un tremendo empujo que a la cama lo mandó La mujer despertó dijo moreno que pasa La mujer despertó dijo moreno que pasa El sereno contestó No te apures muchacha A por tabaco afuelo hombre Y no diga que no Ay, ay, ay Música Música Y era el moreno que estaba tierno Con la mujer del sereno Con la mujer del sereno Era el moreno que estaba tierno Era el moreno que estaba tierno Con la mujer del sereno Con la mujer del sereno Con la mujer del sereno Ay, mami, de laí, de laí, de laí, de laí, de laí CAC Música 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 Música